...ecuatorianos, ¡qué rico! Oigan, ¿ustedes pueden enseñarme así a cocinar todos esos platos ecuatorianos y nacionales? ¡Toto bonito ahí! De verdad, uy, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. A ver, nosotros tenemos todo tipo de comida para sus gustos personales. De verdad, para mis gustos personales. Exacto. ¿Y cuál sería así uno para mis gustos personales? Menestratra. ¡Oigan! No, menestratra no. ¿Por qué? Porque después reboso. Oigan, habla, habla, habla. Es que cuando yo como así, como me empate, reboso. Ey, ey, ya, termínalo. Yo tengo la solución para tu problema, señor ama de casa. Oigan, a ver, un momentito, yo no soy señor ama de casa. Es ama de llave. Tampoco ama de llave. A ver, viste, te dije, es una cocinera. Tampoco cocinera, ni ama de casa, ni medieval, ni cocinera. ¿Y entonces? Soy un chico culinario. Aldente. A ver, chico culinario. Aldente. Bueno, en serio, ¿qué tienes así para enseñarme así muchas cosas ricas? A ver, nosotros tenemos el mejor libro de recetas del mundo. ¡Único! Único. Las mejores recetas del mundo. ¿De verdad? Jamás en tu vida pudiste haber imaginado tener un libro así. Sí, verdad, sí. ¿Sabes qué? Yo sí quisiera aprender a cocinar porque tengo tantas ansias de cocinarle así a mi bebé. ¿Qué es eso? Está viendo esa nota ya. Mi vieja. Mi vieja le decía, mami, tengo hambre, cocina, ve. La mami dice, ahí está una lata de atuca, ábrela. Pero yo, hable lata, ábrela con los dientes, pues. Oye, mi vieja. Mi vieja a mí me tiraba un guineo ahí, loco. ¿Y sabes lo que me decía? Aprovecha rápido antes de que sea el restaurante. ¿Tú crees que un guineo todo el día comía? Esa es comida, pelota. A ver, a ver, en esa movida tuvo razón, pues. ¿Por qué? No es que eres monito. Monito, monito. Ah, monito, monito. Todo bien, mami. No entiendo, no entiendo. A ver, ustedes normalmente así se hacen amigos, después se pelean, se ruñan y se hacen todo. Y ahorita que hay puro amor. Claro, claro. Puro amor, abrazo, felicidad. Mi vieja, pues. No, mi vieja, no sé yo, pues. Sí, pues es que usted está con esa esposa. Que usted empieza con esa pregunta de aquí, ¿qué le pasa? No, 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 no. Lo que, lo... ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo decía a mi compañera que usted es una madre sacrificada. Jamás mi vieja se hubiera preocupado por mi alimentación, pero usted por su hijo. Adóptame, adóptame. Adóptame. A ver, un momentito. Usted está confundido. Mi bebé no es mi hijo. ¿Y entonces, entonces? Es solo mi bebé. Habla serio, pues me hace llamar lágrimas de por...